¡Vamos! 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 ¿Dónde está el marido? Señor alcalde de Centro Poblado ¡Jucacompa! ¡Ajá! ¡Trae el Ayacucho! ¡Vamos! 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 No pones pa' contestar, Juan No pones pa' escondir, Juan Jamás no llega a llorar Jamás no llega a llorar ¡Ascira! ¡Y más uva! ¡Ana voy a aspejar, Taquichaco y mami! ¡Eso! ¡No vamos a nuestra santa tierra puta cuenta! ¡Vamos Marquitos Campos! ¡Usa! ¡Lo bailamos, lo bailamos, lo bailamos! Una voltecita quiero ver, quiero ver Otra voltecita para ver cómo es Una voltecita quiero ver, quiero ver Quiero ver la mercadería ¡Eso! ¡Lo bailamos, lo bailamos! Puente de gato, yo a tu casa Puente de gato, yo a tu casa ¡Ay, tú mami está, me hagas prensa Y tu pasita, me ha rechazado Cuando yo llegué a tu casita Tus caminos me han apreciado Y ahora que soy de esta clase social Quiero estar en mi casa con la mayor ¡Cierto! ¡Eso! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos y nos suman! ¡Para, para, 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 para Si tú te crees tan papásito, si tú te crees tan muy casito, ahorita mismo te mostré, ahorita mismo te mostré, ahorita mismo te mostré. ¿Dónde está la gente de tu concorda?